Se van a dar cuenta de que es verdad, que no es que yo quiera romantizar esta conducta. Realmente ocurre que las personas pueden sentir mucho por ti, pero les duele eso que sienten. Sienten que realmente están en una posición de franca desventaja, ¿sí? Como en estado de peligro todo el tiempo. Entonces, un día, pues, les gana la batalla contra sus sentimientos y entonces te demuestran. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de cómo se comporta una persona que siente mucho más de lo que demuestra. Empecemos. Algo que salta a la vista con este tipo de personas es que tienen una lucha interna todo el tiempo. Entre querer demostrar, entre querer entregar y, por otro lado, guardarse, restringirse. Para no ponerse en vulnerabilidad, en evidencia. Y de ese modo quedar un poco a merced de la otra persona. Entonces, tú vas a notar con este tipo de personas que hacen una demostración de interés, de afecto. Pero luego, por ejemplo, tienen otra que te deja loco. Que no sabes tú realmente si la idea que te hiciste al principio con esa demostración de interés y afecto que tuvo esa persona es lo que debes tener en cuenta o lo que hizo después que te hace pensar que no es tan así. Estas personas viven en una lucha constante por no ponerse en evidencia, por no ponerse en estado de vulnerabilidad. Pero claro, este no es un comportamiento muy diferente de las personas que solo quieren atención. Que quieren tenerte ahí como una opción sin que eso les implique comprometerse. Entonces, he aquí la gran diferencia. Cuando esa persona habla contigo, ese alguien que sí está sintiendo cosas por ti, pero que no quiere demostrártelo, esta persona se interesa realmente por todo lo que tú dices. Tú notas que esta persona realmente se interesa por conocer quién eres tú. Esas demostraciones de afecto que tiene no son la típica migaja de te regalo un me encanta en una historia. No es la típica migaja de yo te escribí un mensaje cuando subiste la historia y cómo te ves de linda en la foto. No. Por lo general, tú te das cuenta de que esa persona tiene muy grabadas las palabras que tú le has dicho o que está tan interesado que realmente recuerda cosas que son de tu interés. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, desde la música, la literatura, alguna cosa pendiente que tú tenías. En fin, tú notas por cosas que la persona de pronto se ha dejado ver, que en realidad se interesa por saber quién está detrás de ese ser humano que eres tú. Y esa es la inmensa diferencia, como te digo, con las personas que solo quieren atención y que te quieren tener ahí como una opción. ¿Por qué? Por lo general, las personas que buscan solamente atención, pues se interesan muy poco por saber lo que tú tienes que decir o lo que te pasó o sí. O sea, son personas que simplemente quieren eso, que tú las apruebes, sentir que despiertan en ti interés y que pueden tenerte ahí por si algún día quieren tomarte. Pero de resto, pues lo que hacen diariamente es votarte, ¿no? En cuanto notan que tú te estás yendo, pues es ahí cuando vuelven a aparecer. No. La persona que no quiere ponerse, digamos, como en una situación de vulnerabilidad, es alguien que, primero que todo, no te va a hacer sentir descartado. O sea, no es una persona que te deja claro que tú eres una opción más. No. Y si de pronto, cuando hace la demostración contraria para no ponerse en vulnerabilidad, es decir, sucede mucho con estas personas, como te decía, que, por ejemplo, te mandan un mensaje y te dicen algo que es demasiado bonito, ¿sí? Pero entonces después se desaparecen y cuando tú les vas a hablar no te responden. Entonces, ahí está claro que, pues, la persona tal vez está siendo un poco la interesante, que de pronto no quiere demostrarte todo lo que siente por ti o que se está muriendo, ¿no? Pero tú notas en todas sus actitudes porque es que, mira, como te lo he dicho en otros videos, no hay nada que el alma pueda ocultar sin que la conducta lo revele. En el fondo tú sabes que tú sí le importas a esa persona, pero que después sale con cosas que es como no, no, que no se me vaya a notar, que me estoy muriendo por usted, ¿sí? En cambio, las otras personas, las que solo buscan atención, tú sabes que en el fondo tú eres una opción más. Que tú no puedes esperar que esa persona realmente, o que tú puedas ocupar un lugar en sus vidas. Con la persona que está tratando de ocultar lo que siente, tú en el fondo lo sabes. Y es que, mira, yo soy de las que piensa que uno en el fondo siempre sabe quién lo quiere y quién no. Ahora bien, el hecho de que estas personas tengan este comportamiento, porque, créanme, hay personas así que son lo más lindo de este mundo, lo más lindo, pero no podemos dejar o no podemos desconocer que, consciente o inconscientemente, estas personas terminan convirtiéndose en un vampiro energético y te voy a explicar por qué. Hay situaciones, por ejemplo, en las que esta persona, por ese temor a ponerse en vulnerabilidad, si tiene una herida al rechazo, por ejemplo, muy, muy abierta, esta persona, por más que sienta, realmente le duele, le duele sentir eso que siente por ti. Y esto puede ser difícil de creer, pero es cierto. Si ustedes indagan en los efectos de la herida al rechazo, se van a dar cuenta de que es verdad. Que no es que yo quiera romantizar esta conducta. Realmente ocurre que las personas pueden sentir mucho por ti, pero les duele eso que sienten. Sienten que realmente están en una posición de franca desventaja, como en estado de peligro todo el tiempo. Entonces, un día les gana la batalla contra sus sentimientos y entonces te demuestran cosas porque eso es muy difícil de ocultar. Cuando una persona siente cosas por ti, se le nota. Tienen que hacer un esfuerzo realmente por disimular cuando te miran, que no se te queden. Mucho se les van los ojos. Te escuchan con toda la atención del caso. Tienen demostraciones de afecto, de una u otra forma. Es más, con estas personas tú ni siquiera necesitas que te digan abiertamente yo te quiero o tú me interesas porque es que se nota, no hace falta. Pero entonces, ¿qué pasa? Como al día siguiente o incluso minutos después pueden hacer una cosa para que tú te bajes de la nube, entonces tú quedas loco porque no sabes qué. Si esta persona qué. Y duele profundamente porque es como que estás en una montaña rusa. Hoy estoy así, súper feliz, siento que le importa a esa persona y al día siguiente o minutos después incluso. Ya no, porque mire lo que acaba de hacer o lo que me acaba de decir. ¿Sí? Entonces eso se te convierte en una obsesión porque estás con refuerzo intermitente todo el tiempo y la persona no lo hace con el ánimo de manipularte, como sí sucede con el que busca solo atención o con un narciso, por ejemplo. ¿Sí? Que sí, pues lógico, se trata de tenerte ahí a merced de ellos. No, esta persona lo hace simplemente por protegerse. Es más un mecanismo de defensa, pero igual el resultado es el mismo. ¿Sí? Porque tú al final te obsesionas tanto con esa persona por tratar de descifrar qué es lo que pasa, que inclusive en las noches se te puede ir enterito el tiempo que tienes para dormir tratando de pensar este personaje o esta personajilla qué. Entonces fíjate cómo pueden afectar la calidad del sueño. Si tú, por ejemplo, eres de estas personas que se obsesionan mucho, que piensan demasiado cuando algo les hace ilusión y no pueden dejar de pensar en eso y tienen el pensamiento compulsivo involuntario, muchas veces pueden perder la concentración porque, claro, me aferro a este momento bonito en el que me está demostrando que sí le importo para luego dejarme caer y es terrible, cada vez más se nace el totazo, cuando no otra vez me ilusioné en vano. Entonces uno pierde como la motivación por hacer muchas cosas, no tiene estabilidad emocional, no sabe qué puede esperar y cuando tú estás en suspenso puede ser divertido al principio porque no esperas que esa persona tenga sentimientos o que haya como implícita una necesidad de compromiso o algo así o de establecer algo más a largo plazo, a mediano o largo plazo, ¿no? Pero entonces ya cuando se espera que sí, cuando ya ha transcurrido un tiempo, pues es tenaz porque la persona quisiera que avanzaran, que fueran para algún pereira, pero resulta que no. Es como dos pasos adelante o más bien un paso adelante y dos atrás. Y así pues no hay cómo. O sea, realmente esto te consume la energía, te consume de qué manera. Entonces, por más que la persona te pueda encantar, te pueda fascinar, tú puedas estar escurriendo las babas, puedas estar perdidamente enamorado o enamorada de esa persona, es un hit, es un sol, te encanta, así esa persona sea muy valiosa. Lo cierto es que para ti no vale porque no quiere entregarte lo que tú estás esperando, ¿sí? O sea, esto no afecta su valor como ser humano, como persona, ¿sí? Pero como pareja, pues sí deja mucho que desear porque la persona primero debe trabajarse antes de, pues, intentar establecer una relación, un vínculo con alguien. Ahora bien, existen personas que de pronto tienen la herida abierta, pero no tanto. Entonces, tal vez solo están esperando que seas tú quien dé como el primer paso para ellos poder seguir, ¿sí? Para poder como dar rienda suelta a todo eso que sienten o, de hecho, pues, demostrar sus sentimientos, ¿sí? Todo dependerá de qué tan marcado tenga el trauma esta persona, ¿sí? Si es una persona filofóbica, en fin. Cada persona es un mundo. Pero lo que sí te puedo decir es que aquí no queda de otra más que demostrar tú para saber qué. Si tú pones las cartas sobre la mesa y le dices a la persona, mire, esto es usted para mí aquello, ¿no? O sea, uno es claro en lo que siente. Si la persona no corresponde a esos sentimientos, no hay nada que hacer. Por más que lo pueda sentir, ¿por qué? Pasa, que lo sienten, pero el ponerse en esa situación o estar como en una situación en la que alguien les quiere, les demuestra amor, a veces se hace como insoportable para ellos. Es como, realmente les duele. Y solamente saben que al alejarse ya no les duele. Puede ser que ni siquiera sepan muy bien por qué. Solo saben que al tomar distancia y al no sentir como esta presión de que tú me quieres y entonces yo también te quiero, pero qué miedo, qué miedo, ¿sí? Entonces, al alejarse como que ese miedo desaparece un poco y se calma el asunto. Pero eso no quita que sea muy doloroso si la persona tiene muy marcado este comportamiento, si la herida está muy abierta. Entonces, hay personas que de pronto dicen, no, pues, si esta persona puede cambiar, yo estoy dispuesto a esperarla, esperarla, pero... ¿A qué precio? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que esa persona se trabaje? Si quiera realmente trabajar en esa herida. Muchas veces pasa que estas personas no ven ningún problema con su comportamiento, ya se han acostumbrado a vivir así. Y entonces tú lo que tienes que hacer es pensar en ti primero que todo. Tú puedes amar a esa persona, adorarla con todo tu corazón. Pero este es un momento importante, es un momento ideal para priorizarse y decirse a uno mismo. Porque mira, si hay una situación o una oportunidad en la que tú le puedes demostrar a tu mente y al universo que tú te quieres, es en la que tú, a pesar de querer mucho algo o a alguien que sabes que no te sirve, tú decides soltarlo por amor a ti. Muchas veces las personas quieren más o se obsesionan más o se aferran más al deseo y no se dan cuenta que el deseo es lo que mantiene vivo el ego. El ego no puede existir sin ese deseo latente. En el momento que yo suelto el deseo, le estoy quitando poder a mi ego y estoy dejando aflorar mi verdadero ser. Entonces, puede ser que si en este momento tú estás en una situación así en la que te duele hasta el alma porque no sabes en qué terreno estás pisando con esa persona. Yo te digo toma distancia porque eso también sirve mucho para poder ver con claridad las cosas tanto para ti como para esa persona. La distancia muchas veces es sana para poder realmente entender qué significa el uno para el otro y tal vez así esa persona se dé cuenta. Si necesito realmente hacer esto y no por ti, sino por él o ella. Por realmente hacer una sanidad porque no puede continuar pensando que la vida es normal así y no te corresponde a ti ser el salvador o la salvadora que le va a hacer ver que ese va a ser el giro de 180 grados que necesita en su vida. Incluso si lo hiciera puede ser que esa persona al final no se quede contigo porque cuanto más nos obsesionamos con alguien como que menos. Entonces no te aconsejo realmente pues cada quien hace con su vida lo que mejor le parece. Pero desde el fondo de mi corazón no te sugiero que te pongas a esperar o que te pongas en posición de mártir hasta que esa persona cambie y decida que entonces siempre quiere contigo. Esta es una oportunidad muy muy bonita y muy importante para que tú te demuestres que tanto te quieres. Suelta si te está haciendo daño. Si tú no sabes qué esperar, ya has notado que esto te está afectando en tu rendimiento escolar, en tu rendimiento laboral, en tus horas de sueño, en fin, en tu salud inclusive. Suéltalo por mucho que quieras a esa persona. Y yo sé lo tremendamente complicado que puede llegar a ser manejar esta situación porque algunas veces tú querrás tirar la toalla como es normal pero como tú sabes que esa persona siente cosas por ti, te queda muy difícil. En el momento que uno sabe que no hay nada ahí, que ya no hay nada a lo cual aferrarse, que ya no hay nada que perder, es mucho más fácil soltar cuando uno sabe que ahí hay sentimientos. Y aparte de eso, uno tiene a la persona en un pedestal, es muy muy difícil, yo entiendo. Pero precisamente por el grado de dificultad, cuanto más dura la batalla, más dulce la victoria. Al final de esto tú vas a ver los grandes beneficios que trae esto a tu autoestima, al poder que tienes sobre ti, a la convicción de poder, de capacidad, de lograr, de alcanzar, de superar. Porque no repercute solamente en el área sentimental, sino en todas las áreas de tu vida. Esta es una gran oportunidad, por mucho que te esté doliendo, para demostrarte tú quién eres y qué eres capaz, qué estás dispuesto a hacer por ti, por tu bienestar. Y a veces uno se puede hacer el pajazo mental de que no, no siempre se consigue una persona así, yo dónde la voy a encontrar y que además me quiera, yo tengo que luchar por esto. No, no vale para ti, ¿sabes por qué? Porque esto que te está pasando con esta persona es como que tú tuvieras una cuenta llena de dinero, pero que no puedes sacarlo. O sea, el dinero se tiene que quedar ahí, porque nunca va a salir. Por más que tú intentes, incluso puedes tener la tarjeta y todo, pero no. Porque esa persona no te quiere entregar esos sentimientos, los puede tener, pero nunca los va a dejar aflorar porque el miedo le puede. Entonces, primero esa persona debe superar ese miedo para poder realmente estar contigo, ¿cierto? De lo contrario, pues, esto, tarde o temprano, ¿sí? Termina convirtiéndose en una situación demasiado tóxica, que puede llegar a minar tu salud. ¿De qué manera? Entonces, mi invitación es a que sueltes y tomes distancia, que es lo mejor que puedes hacer con una personita así, para que tanto él como tú se den cuenta de lo que significan el uno para el otro y poder determinar con toda la conciencia y la madurez del caso si estamos mejor lejos o juntos. Y por lo general estamos mejor lejos. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like si te gustó el video, que te suscribas si todavía no lo has hecho, y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que los links a los videos recomendados en la descripción de este video, en la parte de abajo. Y te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseos de lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.